Al menos piénsalo. Es una gran oportunidad. Piénsalo. Yo te deseo todo lo mejor. Tú te lo mereces. Lo voy a pensar. Y muchas gracias. ¿Qué haces acá? Sal de mi oficina. No voy a permitir que el asesino de mi madre ponga un pie en esta empresa. Lárgate. El que no va a permitir que sigas haciendo lo que te da la gana soy yo. ¿Qué? ¡Te vas! No quiero verte nunca más en este consorcio. ¡Te dije que te vayas! Claro, como eres un mantenido, pretende quedarte con todo. Esta es su gran oportunidad, ¿no? Mira, Jimena, no te voy a permitir un insulto más. Esta es la empresa de mi madre y me corresponde estar acá. Tengo derecho a mi herencia. Jimena, tranquilízate, por favor. No tiene derecho a nada, porque esta ya no es la empresa de tu madre. No, porque tu amante le quitó todo. Le quitó la casa, le quitó el hotel, pero yo voy a vengarme de ustedes. Sí, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Está bien, está bien, voy para allá. Yo le aviso a Anselmo, sí. Está bien, está bien. Chao, chao. Soledad está muy mal. Me voy al hospital. ¿Qué? No puede ser. Sí, tiene neumonía grave. Vamos. Qué bueno, ojalá que se muera. ¡Cállate! ¡Ojalá que se muera! ¡Gracias, cariña, cariño! ¿Quién es? ¿Qué te pasa? Te veo mal, temblando. ¿Cómo te llamas? No, yo llamé, yo... ¡No! Señora, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Sí, sí. Discúlpame, lo que pasa es que... No, si quiere voy a buscar a alguien para que le ayude. No, 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 tranquila, ya está. Entonces deja de pensar, Ana. Empieza a tomar las riendas de tu vida. ¿Qué estás haciendo en esta casa? No vale la pena sufrir y sufrir por alguien que no te merece, que no te valora. Piénsalo, Ana. Toma la decisión por ti. Para ti. Tú eres la única persona importante en tu vida. A veces uno olvida eso. No es bueno olvidarse. Muchas gracias. ¿Te interrumpo? No, solo estaba pensando. Tu mamá me dijo que tenía que salir, así que vine a acompañarte. Terminé lo más rápido que pude y... Chabrelita, ¿tú crees que estoy haciendo lo correcto? ¿De qué me hablas, hija? De soledad. Ah. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que ella es una buena mujer. No creo que te haya dejado para... para deshacerse de ti, ¿no? En su mirada, ¿sabes? Hay mucho dolor. Yo lo vi desde el primer momento en que la conocí. Pero nunca regresó por mí. Bueno, hay... hay muchas razones por las que uno no regresa. Miedo. Culpa. Hasta vergüenza. Somos humanos, Anita. Y ella... ella es frágil, como todos. No es una excepción. Pero también es muy cruel. a mí me usó. No le importó nada. No, no, no. No, no es así. Ella... ella es una sobreviviente. Y así son los sobrevivientes. Si no... no hubieran soportado. No sé qué hacer. ¿Qué hago? Escucha tu corazón. Él te va a llevar a buen puerto. Él es solo fruto del amor. Su dulzura es mi mundo. Su alegría, mi ilusión Yo me vuelvo loco, loco, loco por su amor Ha roto cada uno de mis esquemas Tomo cada pedazo de mi corazón Llévame contigo a conocer... Permiso ¿Por qué? No pueden pasar Tengo una orden Bien, tú sabes, tú no pruebas ¿Me trató? No, no, anda tú, quiere hablar contigo, está... Está muy divino, te demore mucho ¿Qué pasó? No me molía Parece que es fulminante Tenemos que hacer algo, Claudio No podemos dejar que se muera así Bueno, pero no pienso correr, ¿ah? Además no sabemos si nos van a dejar entrar Porque hay días de visitas Yo voy a llamar a Claudio y no va a haber ningún problema, vas a ver Pero sí me lleva, ¿no? A la orden Ahora, este, ¿estás segura que eso... O sea, que no van a haber problemas con tu embarazo Porque si te pasa algo... Chabelita, ¿qué fue lo que me dijiste? Que siguiera mi corazón, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que voy a hacer Ya, está bien Bueno, Blanca me va a matar Pero, pero no importa Bueno, espérame Que voy a traer el carro, ya Ya, voy Ay, Dios Gonzalo Aquí estoy, tranquila, tranquila Descansa Descansa y no hables Vos, Camila Necesito verla Antes de morir Mira, yo la voy a buscar, pero tú no te vas a morir Tú vas a vivir Y vas a estar con ella Y vas a conocer a tu nieto Y vas a jugar con tu nieto Mi nieto Cuídalo mucho Tranquila, tranquila Sé Sé buen padre Yo no soy padre Sé Sé que la quieres A la feliz Lo voy a hacer, Soledad Pero trata de descansar Por favor, ya no hables Tú te vas a poner bien Vas a salir de aquí Y vas a empezar tu vida de vuelta Todo va a estar bien Te lo prometo Quiero Descansar Anselmo está afuera y quiere verte No 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 quiero que me vea así Tranquila, tranquila Mira 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 Aló Madre Madre ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tienes esa voz? Necesito que traigas a Ana Soledad está muy grave Se está muriendo ¿Qué? Acá dicen que no hay mucho tiempo Tiene que verla Dios mío Mamá, solo dile que está un poco mal Que está en el hospital No está en la prisión Yo le cuento bien Yo le explico Sí, 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 sí Y yo voy a hablar con Blanca Tranquila Hasta luego Ok, ok Ok, chao Oiga, no puede estar aquí Tiene que retirarse Por favor, se lo ruego ¿Es usted algún familiar? Es mi mujer Es la madre de mi hija En mi vida Bueno Pero ella está muy delicada Por favor, no la despierte Oiga, ¿y si la trasladamos a otra clínica? Yo puedo correr con todos los gastos Señor Ella es la que no quiere vivir Parece que ya nada le importa Soledad Soledad Por favor, perdóname Perdóname Vive Hazlo por mí Te lo suplico Te amo Te amo Te amo